También voy a hablar con otros senadores para ver si es posible ratificar a la licenciada Marcó del Pong en el cargo de Presidenta de Albacos. ¿Ese sería el número de dos senadores? No, no, yo no digo cuál es el número. Lo que digo es que hacen falta 37 para ganar la votación. Ustedes ratifican entonces que no van a bajar hasta que no se reúna el cuórum. En principio el cuórum es una obligación y un compromiso ya del sector no oficialista de hacer cuórum y tratar de empujar esta agenda que indudablemente no le conviene al país porque tratar la modificatoria de la ley de cheque o tratar de no darle el acuerdo a la Presidenta del Banco Central implica una lesión enorme a la credibilidad del país. Lo que hay que analizar acá es que el rechazo a la Presidenta del Banco Central indudablemente va a tener una trascendencia internacional, vamos a estar en los portales del mundo en un momento en donde la Argentina tiene que volver a encauzar un proceso de negociación con los acreedores, volver al mecanismo del canje con los acreedores residuales de la salida del default de 2005 y esto indudablemente afecta la imagen del país y el interés nacional. Por eso hay que mensurar muy bien y la sociedad tiene que analizar muy bien cuál es el comportamiento de algunos sectores de la oposición. Solamente el interés que tienen es provocarle un grave perjuicio al gobierno pero detrás de ese perjuicio al gobierno también hay un grave daño al país. ¿Ayer deslizó la posibilidad de ir a la justicia si la echan a Marco del Combo? No, no. Estas son las cosas que indudablemente no se reproducen correctamente. Lo que hemos dicho es que el procedimiento que se utilizó en el marco de la comisión de acuerdos la semana pasada fue aberrante. Se la convocó a las 19.30 para que estuviera a las 20 prácticamente, 20.15. En 45 minutos tenía que estar compareciendo ante la comisión de acuerdos. Cuando el reglamento establece que hay que citar a las personas que vienen con acuerdos sean militares, sean funcionarios del Banco Central o sean jueces con 48 horas de anticipación. Si hay impugnaciones hay que correr el traslado de las impugnaciones para que puedan defenderse. Hay que darle un marco público a la audiencia porque este es el sentido y la importancia que tiene. Todo esto lo han vulnerado. A ver, quiero ser didáctico con este tema. Aquí los cultores de la institucionalidad, los grandes defensores de la democracia que nos cuestionan y que cuestionan al gobierno porque dicen que el gobierno va a salla, es autoritario. Bueno, digamos, las formas, las normas, el reglamento, la ley, la pasaron por arriba. Y lo que hicieron fue un juicio sumarísimo. Yo digo que un criminal, confeso, un violador de adolescentes, seguramente hubiera tenido muchos más derechos y garantías en este sistema, digamos, de defensa y de garantía que impera en el proceso judicial. ¿Va a tener consenso el proyecto del senador Berna para sacar por ley el uso de las reservas? Bueno, nosotros estamos realmente de acuerdo con esa iniciativa. Es prácticamente la reproducción del decreto de necesidad y urgencia. Es una ley que técnicamente se la denomina espejo porque estructura lo central del DNU, determina los pagos que son todas deudas originadas en el gobierno de la Alianza y también en la salida de la especificación asimétrica. Deudas que este gobierno no originó y que está pagando. Hay toda una política de desendeudamiento. Así que nosotros compartimos esta iniciativa legislativa. Por primera vez hay un proyecto legislativo. Yo hubiera esperado que un partido que yo concibo y pienso como un partido de alternancia en el poder político de la Argentina, como es la Unión Cívica Radical, hubiera presentado una iniciativa legislativa. La verdad que me hubiera gustado que el radicalismo hubiera presentado un proyecto legislativo porque los hubiera mostrado como un partido que construye propuestas. Hoy están muy corridos, muy corridos por la dureza de algunos aliados y fundamentalmente están siendo conducidos por el peronismo disidente en el marco del Senado. ¿Queda claro qué va a pasar si rechazan el pliego de Marco del PON? ¿Cuál va a ser los pasos del oficialismo? Bueno, ayer la licenciada Marco del PON dijo que se iba a retirar, que no iba a continuar en su cargo. Esto lo dijo ella en dos oportunidades cuando también se lo han preguntado los periodistas. ¿El Senador o usted recién o no? No, no, no. Gracias. Gracias por ver el video.